Saludos amigas y amigos de Análisis Pumas, sean bienvenidos, bienvenidos una vez más a este su canal, esta vez sí para hablar de las posibilidades, el típico vídeo de qué necesita Pumas para clasificar, hay tres escenarios que pueden suceder en el partido de este sábado, ganar, perder o empatar, qué pasaría en la tabla, qué pasaría en las posibilidades de Pumas si se gana, se empata o se pierde este partido, ahorita vamos a ir con eso, sin embargo, bueno con información ustedes saben que yo tengo un compromiso enorme con todos ustedes y me han preguntado, es que ya dime por favor si van a jugar, prácticamente les puedo descartar a Julio González y Lisandro Magallán para el partido contra Chivas, no podemos olvidar que la próxima semana tenemos jornada doble y que el partido ante Querétaro es también demasiado pronto, por lo tanto no me sorprendería que tampoco se les arriesgue contra Querétaro, la información que tiene sus servidores que en un hipotético buen escenario ambos elementos podrían estar contra Mazatlán, sino lo que es una garantía es que podrían estar disponibles para ya sea el partido de cuartos de final de local, el partido de cuartos de final de visita, el primero hablando de que Pumas recibe o le tocará visitar en ese primero dependiendo si pasa directo, si pasa en cuarto lugar o no, ya estaremos viendo esa posibilidad o para el hipotético duelo de play en sea el 1 o sea el 2 porque puede pasar absolutamente todo, incluso Pumas puede quedar eliminado si pierde los próximos 3 partidos, está eliminado del torneo pese a todo lo que se ha discutido en este certamen así que bueno, a esperar que la recuperación sea buena y aquí te van a tener que entrar quien te gusta, Gil Alcalá seguramente va a ser el titular, Pablo Benevendo, Monroy, Rivas, el otro Rivas, depende de las piezas que quiera utilizar Gustavo Lema no hay futbolistas que han estado esperando su oportunidad, uno de ellos Gil Alcalá, así que plena confianza en un arquero que sabe precisamente complicar a los equipos rivales saben perfectamente cómo se ataja en un equipo grande, así que enhorabuena y mucho éxito en este partido al menos contra Guadalajara e iremos actualizando pero les digo desde ya, es complicado que pueda estar incluso para Querétaro por el tema de la doble jornada si no hubiera doble jornada porque nos metieron con calzador una fecha FIFA, bueno seguramente alcanzarían a estar sí o sí contra Mazatlán y no estaría todavía en una duda, Querétaro, Mazatlán, Playin, Liguilla, todavía no se sabe pero bueno, pronta recuperación tanto a Lisandro Magallan, capitán del club universidad, como a Julio González, elemento de selección nacional por más que el Vasco ya no me lo quiera llamar, a ver, ¿qué pasa? ¿qué tenemos que visualizar? ¿qué tenemos que ver? como cada torneo tenemos el simulador de la Liga MX, aquí lo podemos ver aquí estoy poniendo que Pumas gana los tres partidos, el mejor escenario, incluso por ahí Toluca cayendo con América en el mejor escenario que puede llegar a suceder, claro Toluca nada más podría sumar un punto contra León para que esto suceda pero puede finalizar todavía de segundo lugar como bien están viendo aquí en la pantalla necesita muchos resultados y básicamente que por ahí Toluca no gane sus tres partidos sino que solo sume un punto, acá incluso los partidos de Toluca son bravos Tigres, Toluca que Tigres está jugando clasificación, Toluca América que América se está jugando clasificación y León que León que si le mete y empuja se puede llegar a meter un León que cada jornada viene jugando de forma muy 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 decente y tiene a Cádiz ahí en la delantera que es un jugadorazo lo vimos desde la Copa América en el mejor de los escenarios que Pumas saque tres puntos en el Estadio Acarón este escenario de ver a Pumas en segundo lugar todavía es viable, claro necesitas la combinación de resultados de Toluca pero el cierre de Toluca insisto por acá Tigres-Toluca, por acá Toluca América y América se va a estar jugando la clasificación tan imposible por ahí tal vez, no sé, y siendo Tigres recibiéndolos en el volcán aunque también colectivamente Tigres no ande en su mejor versión si empata Pumas contra Chivas, que es lo máximo que puede alcanzar el tercer lugar obviamente Toluca arriba nos podemos olvidar de los diablos e incluso nos encomendaríamos a los diablos por si por ahí le quieren hacer la maldad también a Tigres aunque mira, ni necesario es porque Tigres le puede pegar aquí a Toluca y no pasa absolutamente nada Monterrey ganándole al Atlas, Monterrey no suma en la jornada 16 acuérdense que tienen un partido más y ganándole a León incluso por ahí Chivas ganando 3-0 contra Santos y ganándole al Atlético de San Luis pero si Pumas empata y saca evidentemente sus próximos dos resultados todavía aspira a la tercera posición recordar que la buena cosecha de puntos también nos tiene compitiendo en la CONCACHAMPIONS del próximo semestre y es vital que Pumas siga teniendo este rosa internacional por más que no sea la Libertadores, la Sudamericana la CONCACHAMPIONS es lo máximo a lo que se aspira en nuestra zona así que hay que estar ahí, hay que pelear, hay que conseguir puntos y si Pumas iguala, el mejor escenario al que puede llegar es tercer lugar incluso ya Toluca básicamente se te despegaría por más que aquí está perdiendo, por más que aquí le das el triunfo contra León o sea tendría que ser una catástrofe pero me imagino que ni así, ni así por la diferencia de goles entonces nos olvidamos de Toluca y Pumas solo aspiraría al tercer puesto da igual que Toluca gane uno de sus partidos ¿qué pasa si pierde? bueno es que si pierde también aspira todavía al tercer sitio ganándole a Querétaro y a Mazatlán entonces los escenarios son así, si ganan aspiran al segundo más difícil por el hecho de la combinación de resultados que necesita Toluca si empata o pierde, aspiraría al tercero y obviamente si gana, podría asegurar tercero o cuarto sitio desde este partido en el entendido de hacer las cosas bien contra Querétaro y Mazatlán, dos equipos que llegan eliminados a estos compromisos pero si pierde Pumas, todavía aspira a una tercera posición aquí hay combinaciones que, claro, está el Tijuana-Tigres que es un partido de liguilla, Tijuana se está jugando algo está el Toluca-León, aunque insisto, Toluca se desprende llegaría a 34 unidades, nos olvidamos de los diablos le estamos dando los tres puntos aquí a Monterrey Cruz Azul, bueno da igual y los demás partidos están 0-0 porque no importa absolutamente lo que pase en esos partidos Chivas dándole el triunfo contra Santos América pegándole a Pachuca aquí un 1-1 entre Tigres y Toluca necesitamos que Tigres no sume más de esos puntos estamos poniendo que empatan con Tijuana empatan con Toluca y en la última con Cruz Azul empatan que Cruz Azul si quieres ponle que ganó todo perfecto y ponle acá si quieres a la América y bueno, Pumas todavía aspira a la tercera posición y por diferencia de goles con América y Tigres ahí dependiendo de la combinación de resultados pero se puede y es importante, sería vital evitar a Cruz Azul a toda costa y así te los llegas a encontrar en una hipotética final ve tú a saber, date un buen agarrón con Toluca en una hipotética semifinal ahora también y si echan a los diablos hay que estar ahí no sabemos qué escenario nos puede tocar tanto a nosotros como a los rivales pero bueno, insisto si gana Pumas puede aspirar al segundo sitio difícil puede aspirar al segundo sitio casi casi garantizar 3 y 4 si empata es al tercer sitio a lo máximo que puede aspirar también casi 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 asegurando recibir el partido de los cuartos de final de vuelta en casa y si pierde al tercer sitio todavía con una combinación de resultados un poco más difícil ya hasta con América, Tijuana y hasta Tigres dándote un agarrón en la diferencia de goles que ninguno de ellos está tan desprendido como Cruz Azul y Toluca así que bueno díganme ustedes qué esperan de este partido mañana nos leemos desde Cantera habrá videíto para ver qué van a mencionar acerca de lo que atraviesa el equipo la derrota con Cruz Azul cómo viajan contra Guadalajara a las bajas y ya tienen la información prácticamente descartados ante Chivas recordar que juegan el sábado contra Chivas domingo, lunes y el martes ya tienes el partido contra Querétaro martes 9 a la noche Ciudad Universitaria veo difícil estaremos informando pero veo difícil que puedan estar también para este compromiso si bien nos va contra Mazatlán podrían aparecer si no a lo que sigue de Pumas ya sea el siguiente torneo porque perdieron los tres el duelo de Playin porque se nos complicó todo y se nos cayó la noche o el duelo de los cuartos de final sea en casa o sea de visita pero estarían sí o sí para este compromiso así que déjame aquí en los comentarios ahora sí qué harías tú en este partido contra Guadalajara ya sin Julio ya sin Magallán creo que Benevendo y Gil tendrían los que ser los elementos que ocupen estas posiciones y bueno vamos viendo vamos viendo señores nos vemos mañana con un nuevo video saludos saludos saludos